Se avecina el Congreso de Historia, es el quinto Congreso de Historia de la provincia del Chaco que va a ser realizado por, organizado por la Junta de Estudios Históricos del Chaco y por la Secretaría de Cultura. Entonces, bueno, nosotros adhiriéndonos a ese evento que va a estar muy lindo, va a ser para enriquecer la historia de todo el Chaco y de nuestra ciudad, por supuesto, de Presidencia Roque Sáenz Peña, hemos comenzado ya con una serie de entrevistas dentro de lo que es el barrio Belgrano, que es un barrio histórico que tiene que ver con los primeros inicios de la ciudad de Sáenz Peña. Entonces, bueno, avisar a la comunidad de Sáenz Peña y en principio a los ciudadanos que se encuentran dentro del barrio Belgrano, que vamos a estar saliendo a hacer entrevistas para destacar personajes importantes que existen dentro del barrio Belgrano e instituciones de gran relevancia que han contribuido al crecimiento de la ciudad. Todo esto estuvo relacionado con la primera presencia del ejército fundador, relacionado con el ferrocarril, por supuesto, que fue donde se fue forjando el crecimiento de la ciudad y todo el desarrollo económico. Así que vamos a estar acercándonos a algunos vecinos para hacer estas entrevistas y poder participar en el Congreso de Historia. Es poner a un barrio histórico, uno de los primeros barrios de la ciudad, que hoy, bueno, se encuentra muy lindo, muy bello, que ha crecido con el paso del tiempo. ¿Cuándo sería esto? Y nosotros ya hemos comenzado con esta etapa de entrevistas. Vamos a seguir haciéndolas en lo que resta de esta semana y la semana próxima para tener culminado el trabajo para poder exponerlo en el V Congreso de Historia del Chaco. Bueno, ¿los museos cómo vienen? Muy bien, tenemos muchas visitas de las escuelas en esta etapa. Hace unas horitas hemos tenido visitas de un colegio, una escuela del tiro federal y continuamente estamos recibiendo a chicos, ya sea dentro de lo que son las escuelas, las instituciones de San Espeña y las instituciones de afuera también que nos visitan del interior de la provincia. ¿El perroviario también lo mismo? Sí, también lo mismo, ahora estamos con una serie de reparaciones que se están haciendo, pero bueno, seguimos recibiendo al público en lo que son los vagones y todo eso y para septiembre ya va a estar culminadas las reparaciones del Museo Ferroviario, así que van a poder disfrutarlos por completo. Mariela, muchas gracias. Gracias a vos. Gracias. Gracias.